Buenas tardes con todos, mi nombre es Mollit Samay Figueroa Calderón, soy de la ciudad de Puerto Viejo, tengo 23 años y actualmente estoy cursando la carrera de Derecho en el segundo ciclo. Bueno, tocando el tema del foro de cómo relacionaría yo la definición de persona de Fernando Rielo con la experiencia de Víctor Flam, haré hincapié en lo que nos dice Fernando Rielo sobre la persona, pues manifiesta que está compuesta de una tridimensionalidad, es decir, que estamos compuestos del cuerpo, que es la parte física, material, nuestro transporte en la vida, mediante el cual se manifiesta la psique y el espíritu, la psique, que son nuestras emociones, lo que nos da impulso a tomar acción y tomar decisión, y el espíritu que gobierna las demás dimensiones, que está superior a ellas, ya que él nos organiza y nos ordena. Y lo que nos trata de decir Fernando Rielo es que desde la espiritualidad, desde este ser supremo, desde esta dimensión, miremos y ordenemos nuestras otras dos dimensiones para el beneficio integral de nuestro ser, ser mejores personas y trascender. Con respecto a lo que nos dice, nos comenta Víctor Flam en su experiencia en los campos de concentración, mientras extrañaba a su amada y estaban separados, pasando momentos tenebrosos en aquel lugar, pues en la desolación, pudo llegar a la reflexión y a la conclusión de que el amor trasciende a la persona física, ya que este sentimiento de amor que él mantenía por su esposa, recordándola, independientemente de saber si estaba viva o muerta, era lo que lo alentaba y lo hacía sentir vivo. Entonces, concluyo yo también que estos dos autores nos tratan de decir que el amor es la salvación del ser humano y que el amor supera lo físico, supera la psique y supera todo. El amor es nuestra puerta a trascender. Muchas gracias.